Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a hablar de una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y lamentablemente para mal. La FIFA ha sancionado a Laureano González, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol y ex vicepresidente de la Conmebol, y a otros miembros más que vamos a estar mencionando de forma económica y también con otro tipo de sanciones que justamente en el video de hoy, y de forma resumida vamos a estar comentando. Los invito a que leen like al video, a que sea tradición entrar y de una vez darle like, suscribirse al canal de YouTube en caso de que no lo hayan hecho, y si tienen dudas, dejar comentarios y preguntas para que yo con mucha amabilidad pueda respondérselas. También tenemos una opción que es ser un miembro premium y unirte como miembro de este canal. Al lado de la foto, al lado de los suscriptores vas a poder ver justamente ese enlace, unirte para los que están fuera de Venezuela, y así ser un miembro exclusivo de este canal y contar con múltiples beneficios. Allí vas a poder tener toda la información. De igual forma los invito a que descarguen la aplicación OneFootball. Yo la descargo y por ahí estoy al tanto de las noticias de mis ligas y equipos favoritos, resultados al instante, análisis, clasificaciones, videos y mucho más por OneFootball. El link está en la descripción. Descárgalo y está informado siempre como yo lo estoy. Bueno, señores, al punto que veníamos, hubo una sanción dura de la FIFA contra Laureano González y otros exmiembros, otros exmiembros de la Federación Venezolana de Fútbol, y vamos a proceder justamente a leer lo que dice dicho artículo de la FIFA, que por cierto se los voy a dejar en la descripción para que puedan abrirlo, leerlo, compartirlo con mayor facilidad. Dice lo siguiente, el órgano de decisión de la Comisión de Ética Independiente sanciona a exmiembros del Comité de Regularización de la Federación Venezolana de Fútbol. Es que es hasta incoherente. Por irregularidades sancionan a los miembros del Comité de Regularización. Cosas que pasan en Venezuela. Continúo. El órgano de decisión de la Comisión de Ética Independiente ha impuesto las siguientes sanciones a cinco, cinco exmiembros del Comité de Regularización de la FBF debido a su conducta durante el desempeño de sus funciones. Se inhabilita a Laureano González, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y posteriormente presidente del Comité de Regularización para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante cinco años, tras declararlo culpable de mala gestión de los fondos de la Federación Venezolana de Fútbol y de la FIFA, incluso mediante un sistema de facturación ficticio. Luego, se inhabilita a Carlos Terán, exmiembro del Comité de Regularización de la Federación Venezolana de Fútbol y miembro actual de la Comisión Disciplinaria de la FIFA para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante dos años, tras declararlo culpable por aprobar y aceptar beneficios económicos indebidos en forma de pagos mensuales adicionales. Se inhabilita también a Bernardo Añor Guillamón, el papá de Juan Piañor, y Bernardo Añor, exjugador del Caracas también, Luis Eduardo Fernández y Gilberto Velasco Ramírez, todos ellos exmiembros del Comité de Regularización de la Federación Venezolana de Fútbol para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante un año, tras declarar los culpables de aprobar y aceptar beneficios económicos indebidos en forma de pagos mensuales adicionales. Asimismo, el órgano de decisión ha impuesto las siguientes sanciones. Multa por un importe de 410.363 dólares al señor Laureano González, y multas individuales por un importe de 10.000 dólares, supongo, a los señores Terán, Añor, Guillamón Fernández y Velasco Ramírez, los otros cuatro sancionados. Tras celebrar visitas independientes y llevar a cabo un minucioso análisis de las pruebas aportadas ante el órgano de decisión, así como de las recopiladas durante la investigación que dirigió el órgano de instrucción de la Comisión de Ética en cada procedimiento aplicable, el órgano de decisión confirmó que las personas anteriormente mencionadas habían infringido las siguientes disposiciones del Código de Ética de la FIFA. En el caso de Laureano González, deberes generales, deberes de la ALTAC y apropiación indebida y malversación de fondos. En el caso de los otros cuatro, Carlos Terán, Bernardo Añor, Luis Eduardo Fernández y Gilberto Velasco Ramírez, deberes generales, deberes de la ALTAC, conflicto de intereses, ofrecimiento y aceptación de obsequios u otros beneficios, abuso de cargo, apropiación indebida y malversación de fondos. Las condiciones individuales de las decisiones se han notificado a las partes pertinentes el día de hoy, 13 de octubre de 2022, fecha de entrada en vigor de las sanciones correspondientes y en los próximos 60 días se les enviará la notificación del fundamento íntegro de conformidad con el Código de Ética. Noticia mundial, lamentablemente, nos hacemos famosos por este tipo de cosas. Es importante recordar que Laureano González fue presidente de la Federación Venezolana de Fútbol desde el año 2015 hasta el año 2020, en el cual él mismo renunció al declarar el mismo problemas de salud. Además, es importante que desde el 2018, recordar, Laureano González tuvo el cargo de vicepresidente de la Conmebol. El presidente Alejandro Domínguez, el paraguayo, lo sigue siendo y en su momento su vicepresidente era el venezolano Laureano González, que ahora está suspendido. Recordar también que Laureano González asumió después del escándalo del FIFA Gague, en donde también Rafael Esquivel salió bastante manchado y parece que Laureano González siguió por los mismos pasos. Muy importante conocer y voy a leer textualmente un extracto de los amigos de idioma Fugbe, en donde explican qué es el Comité de Regularización de la Federación Venezolana de Fútbol y qué ha hecho. Este comité organizó las elecciones ganadas recientemente por el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez. Luego el escándalo del FIFA Gague, que terminó con la salida de Rafael Esquivel. Laureano González estuvo en el poder entre 2015 y 2020. Jesús Berardineri lo sucedió, pero falleció mientras estaba en manos del Estado por investigaciones. El comité con Laureano González al frente estuvo en labores entre 2020 y 2021, que justamente, como lo comentaban los amigos de idioma Fugbe, fue el periodo en donde se hicieron las elecciones que terminó ganando Jorge Jiménez, expresidente del Deportivo Lara y actualmente presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Noticia que no nos sorprende, pero que igual duele, que igual da bronca ver cómo nosotros mismos nos terminamos robando y nos terminamos pegando un tiro en el pie. Da muchísima lástima, pero esperemos que pronto las cosas mejores y que paguen los que tengan que pagar. Muchachos, espero les haya gustado el video. Recuerden dejar el like, suscribirse al canal y, por supuesto, unirse para que sean un miembro exclusivo de este canal, Ser VIP, Ser Premium, con el botón unirte. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego.